Hola que tal amigos, bienvenidos a su canal Porteros TV, yo soy Victor y el día de hoy me dirijo al partido de semifinal de vuelta que como pudieron ver en el video anterior perdimos en este caso voy a probar los guantes Interceptor Concord y vamos a ver que tal están en cuanto a durabilidad, en cuanto a resistencia, comodidad que impresiones tienen en una cancha dura y bueno pues acompáñenos esperemos que remontemos el marcador de 5 a 2 que tenemos en contra si ustedes quieren adquirir esos guantes lo pueden hacer con nuestros amigos de Zona de Porteros Reynosa les dejo el enlace a la página de Facebook en la descripción del video y bueno ahorita vamos a jugar nosotros, tenemos un marcador de 5 a 2 en contra y nuestro jugador más habilidoso al parecer no va a llegar entonces se nos complica más la misión pero mientras vamos a proceder a activar las palmas de mis guantes vean yo les digo que el método que les mostré en el video en el que yo limpio los guantes con las toallitas miren como dejo el látex desde esa vez se ve que prácticamente está activado y bueno ahorita voy a proceder a hacerlo de nuevo estos guantes solamente tienen unas pequeñas erosiones que se las hice cuando les di el primer uso que ustedes pudieron ver en el video del unboxing y review que hicimos de estos guantes Concord Interceptor les digo que lo padre de las toallitas es que precisamente puedo abarcar toda la superficie de látex de la palma y bueno obviamente aquí de los dos guantes sale miren nada más a mi me ha servido mucho este método de las toallitas de bebé entonces no sé si a ustedes lo han utilizado si alguien lo empieza a utilizar escríbanme un comentario por favor y con sus puntos de vista buenos o malos ok y bueno vamos a ver qué tal se pone este partido de las falas de la taraf enidar ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!